aquí aquí mi gente y andamos a las montañas de Aero Guau esta lo que hay aquí pues un montón de pinos ahí pasa una abajo está un laguito hay una quebradita que va para abajo también y pues quiero venir porque venga aquí está bonito, puedo venir a pasear nomás a la vuelta a oler un poco el aire puro aquí parece como que andamos en el pital o la montañona o el chalate y pues de ahí pues aquí siempre esta parte cuando enero, febrero, marzo, abril marzo más o menos cae bastante nieve pero ahorita si está van creciendo los pinos ya poco a poco pero si, está bonito queriendo venir a a quitarse un poco el estrés y a relajarse un poco aquí está algo está mejor que Big Bear porque está el laguito de arriba y también pues aquí no hay mucho mucha gente menos gente pues no puede pasar más se puede pasar a más tranquilo uno porque pues no hay mucha gente y en estos tiempos con los problemas que estamos andamos buscando a andar algo así como pues alejado de la gente pues por por la situación la situación que estamos pasando pues gracias a Dios que vamos todos saliendo adelante ¿iga? ¿eh? ¿eh?